20 y 20 continuamos aquí en la expiación, pero esta vez para saludar, para dar la bienvenida a un actor que el día de hoy se ha acercado con una propuesta que vamos a conversar que se llama El Norte de Providence y es el señor Tomás Pinto Kramer. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Tomás, por fin pudimos concretar esta entrevista que venía ahí con Leo, pero hoy estamos acá para profundizarla. Van a dar un saludo muy grande a Gastón Cocherales, que es el director de esta obra de teatro, que tiene un autor extranjero. Está por acá el autor. Sí, Edward Alan Baker. Eso, Edward Alan Baker. Y esta obra está los viernes a las 23 horas en El Método Caerós. Estábamos hablando muy bien de El Método Caerós. Gran lugar, un gran recinto. Gran lugar. Están hace bastante, están hace dos o tres meses más o menos. Sí, dos meses y algo. Y bueno, y me contabas que le está yendo muy bien. Con suerte. Y contame un poco a la gente de qué se trata la obra, ¿no? Tenemos estos dos hermanos que se cruzan después de algún tiempo, después de haber pasado por ahí una situación no tan agradable a la familia. Y en especial, bueno, esta familia parece que un poco empezó a caer, ¿no? ¿Qué es lo que te pasó a vos? ¿Qué sensaciones te quedaron cuando viene Gastón o quien haya venido con el libreto y te dijo, bueno, el ahora se trata de esto? ¿Qué sentiste vos adentro? ¿En qué pensaste? Mi primer contacto con la obra fue algo que me sacudió. Yo leo muchas obras, leo muchas. Y cuando llegué a esta obra me sacudió en lo profundo porque creo que es algo que nos, la familia nos atraviesa a todos y sobre todo los encuentros con las otras personas. Los encuentros y desencuentros. Yo creo que eso es algo que atraviesa a todo ser humano, ¿no? Y es muy fácil relacionarte con eso. Con los encuentros y los desencuentros que se producen a lo largo de las vidas. No sé, cómo se toma algo uno, cómo interpreta algo el otro, los desatendidos, las cosas que no se dicen. Es hasta a veces más importante lo que no se dice que lo que se dice, ¿no? A mí lo que me ocurrió, por lo menos con la obra, es esto de pensar, por ejemplo, en una familia cualquiera, ¿no? Una familia bien, que no tenga problemas económicos ni problemas entre ellos. Esas familias bien, ¿no? Que de repente les ocurre un hecho, ¿no? Yo pensaba el otro día, leía que, por ejemplo, alguien a barrios va a volver a pelear, ¿no? Y el tipo mató a una chica, ya sea, bueno, por como hayan sido las circunstancias, ¿no? Y el tipo sale libre y digo, pero esa familia, como que a veces me hizo pensar la obra en este sentido, de qué pasa cuando pasa un hecho así, un asesinato, una violación, cualquier cosa, que marque el rumbo de esa familia, que las termine dinamitando, ¿no? Me hizo pensar en eso, me pareció como el lado de atrás, porque uno ve la tele, ve esa imagen, esa noticia y después se olvida, pero esa familia queda marcada para siempre. Sí, yo creo que hay un gran poder que tiene el teatro y sobre todo el teatro independiente desde hacer zoom en las relaciones, ¿no? Como es muy fácil meterse adentro y creer que uno está viendo ahí cómo se desarrolla el entramado familiar, ¿no? En este vínculo. Creo que eso es una cualidad muy importante del teatro independiente. Que por ahí en el teatro comercial no te pasa, porque estás sentado en una butaca a lo lejos, ¿viste? Sí. Por ahí se juegan otros dispositivos que en el teatro independiente, o por lo menos con la obra, con Gastón, lo que buscamos es que sea más o menos esto de espiar por la rabilla de la cerradura. Esta intimidad, claro. Esta intimidad, totalmente. Que sea como que dé cosa a ver. El espectador que les genera cosas, che, algo muy íntimo estoy viendo. Sí, hay una intensidad muy fuerte todo el tiempo, durante toda la obra, ¿no? Y ese humo del cigarrillo de tu personaje, ¿no? Que también marca un clima denso, ¿no? Como que un clima en donde no se puede respirar, donde hay una tensión permanente, ¿no? Y también te genera una incertidumbre, ¿no? Como espectador de no saber cómo van a reaccionar estos personajes, ¿no? Por todo, por lo que se dicen, por cómo se miran, ¿no? Por esta tensión entre ellos, fundamental. Sí, sí, sí. Es así. Fumo mucho. Fumo mucho en la obra. Pero sí, es eso, es la lógica de no saber qué va a pasar. Creo que ni ellos saben qué está pasando en ese momento. No se espera nada. Ese momento es como encuentros inesperados para los dos. Y los agarran jaque en un punto de sus vidas clave, ¿no? Que es para mí lo que tiene cada obra de teatro. Que muestra muy bien la transformación de las personas. Sí. Sí, algo que también, algo de lo que decías al principio, ¿no? De uno de los temas que aborda la obra es cómo para cada personaje, cada situación de la vida, lo fue marcando de distinta forma, ¿no? Lo fue viviendo de distinta manera. Y cómo fueron llevando cada una de las angustias que ellos tenían a su manera. Y qué concepción de familia tenía cada uno, ¿no? Sí, 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 sí. Para los dos era distinto también. Sí. Yo creo que todo, ¿no? En la vida, cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Como, no sé si mi lema de vida. Pero yo siempre que veo algo que no me gusta o algo que alguien me ofende o me lastima con algo, yo pienso, bueno, o sea, cada uno hace lo que puede con lo que nadie lo hace a propósito. Pero en este sentido ellos, por no hablar, por no contar lo que les pasaba, por esta imposibilidad de producto de un montón de cosas, de vergüenzas, de culpas, no se contaron, no hablaron, y eso en los años se fue acumulando y fue distanciándolos. Claro. Cómo repercutió también en cada uno, cada uno lo vivió a su manera, ¿no? Como pudo. Como pudo, sí. Me imagino que ves terminar la función con una carga muy fuerte, porque, bueno, se terminan los dos ahí arriba. Están constantemente, como dice mi compañera, estos dos hermanos que se encuentran, y, bueno, parece que en cualquier momento alguno de los dos va a sacar un elemento punzante y se van a matar, ¿no? Porque es algo que está contenido. También quiero destacarle lo que es la escenografía. Digo, también uno cuando te ve, entra, prende la luz con una música country ahí, y te ven ahí acostado, tirado en un colchón desvencijado. Pero hay mucha publicidad a estas latas, a las de Budweiser, hay botellas de alcohol. Es una escenografía también que invita a verte a vos como personaje, como, bueno, detonado, destruido, también. Como en las últimas. Lo de Budweiser es gracioso, pero no es ninguna publicidad Budweiser. Es que, como es alguien americano, asociamos marcas americanas, y la Budweiser fue como la primera que se nos vino a la imaginación, ¿viste? Sí, además la que más se consigue, acá, más que la Miller, qué sé yo, esas cosas, pero no es ninguna publicidad. La escenografía, sí, es que para nosotros fue muy importante contar, como hablaba todo el tiempo Gass, este encuentro entre la luz y la sombra. Cómo el hermano este, Bobby, que me toca a mí interpretar, vive en la sombra. Él vive en la muerte. Él no tiene muchas aspiraciones, no tiene ninguna meta, nada que lo motive. Vive el día a día como puede, con lo que tiene, no se pregunta mucho más que eso. Y se deja estar. Se deja estar. Yo, eso fue algo muy inclaro que tuve cuando empezamos a ensayar esto. Que yo tenía que entrar a vivir esos 45 minutos a mostrar a alguien que, va a ser alguien, va a mostrar, a ser alguien que la vida ya se le termina a él. O sea, como no tiene más vida para él. Yo, un dato curioso de estas cosas, viste, que siempre le preguntan a los actores. Yo pesaba 10 kilos menos antes de empezar el papel. Engordé 10 kilos. Porque cuando llegamos y yo le muestro a Gastón el libretto, me dice, yo iba al gimnasio, me ejercitaba, corría, tenía una vida saludable como cualquier mortal. Y me agarra, me mira y me dice, vos sabés que este pibe acá, dice que no tiene un gramo de músculo, está en las últimas, vos estás muy bien. Y dejé de hacer todo tipo de actividad física y engordé 10 kilos. Uy, eso es complicado porque, bueno, a mí me serviría como excusa, ¿no? Yo entiendo que, bueno, también es complicado jugar con el cuerpo y eso es como, siempre es una, es como un riesgo más, ¿no? Digo, qué sé yo. Sí, sí. Volver al gimnasio, ¿no? El problema es volver, ¿no? El problema no es dejarlo, sino el problema es volver. Sí, todavía no estoy en esa etapa, así que estoy muy bien. Para ahora, como lo que quiero y soy una persona feliz. No, pero viste que uno siempre lo ve en entrevistas y de actores que hablan y que se comprometen así, de esa forma, con su cuerpo en los proyectos. Y la verdad que yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no yo? Si a mí, yo amo hacer esto, si esto es pasión pura y a mí amo el arte. ¿Por qué no me voy a dejar la...? Bueno, ¿por qué no voy a meter el cuerpo en esto también, no? Y se me cagaban de risa, algunos me decían, bueno, pero no te paga nadie, allá, viste, en Hollywood les pagan no sé cuándo millones, y tal, engordó tanto, y tal, adelgazó tanto. Pero digo, yo no lo hago porque me pagan, yo lo hago por amor al arte y lo voy a hacer. Y si esto me va a ayudar a mí, porque la verdad que, más que nada me ayuda a mí contar esos 10 kilos de más que tengo en alguien que se está muriendo, ¿entendés? A convencerte realmente de esos... Sí, soy ese personaje, sí. Caroli, ¿cómo se llama? Bobby. Bobby. Bobby, sí, sí. Yo creo que eso también ayuda a no hacer de tal persona, sino ser esa persona. Creo que va de la mano con eso, ¿no? Como decías, vos tenías que arriesgarte a ser Bobby, no a ser de Bobby. Totalmente. Creo que ambos personajes están construidos de una manera precisa y los dos son tan distintos, pero a la vez son tan iguales en el sentido de que los dos son víctimas. Por todas las situaciones que en su vida tuvieron que pasar, ¿no? Y bueno, les contamos a los oyentes que esta es una obra de Edward Alan Baker y Gastón Cochirale hizo la adaptación, ¿no? ¿Qué cosas quisieron mantener de la obra original y qué cosas sumarle o no, quizás no sumarle? De la obra original mantuvimos casi todo, menos una primera parte de la primera escena que había un locutor de radio que hablaba que era el día de San Valentín. Después estaba ubicada en los 80, nosotros ubicamos en los 90, no quisimos hablar de la época actual, porque viste que en la época actual, ya con la tecnología de los celulares es otro engorre, aparte. Quisimos mantener algo que mucha gente me dice, ¿por qué no la mantuviste en Argentina? ¿Por qué no hablan...? Porque no es lo mismo la clase social norteamericana trabajadora de allá que la clase trabajadora de acá, son dos mundos distintos, otras preocupaciones, otras cabezas, otro nivel de consumo, otro nivel de... Otras formas de morirse, otras formas de vivir, o sea, como que es... Y yo fui, sobre todo, y con Gastón también, y San Malena también se fueron sumando, de mantener el lugar de que sea en Estados Unidos todavía, por eso era Budweiser. Claro, trataban de cuidar hasta los detalles. Siempre. También hablaba de que, en especial, hablaba de una clase, bueno, la obra habla de una clase trabajadora, el lugar es como un lugar donde hay muchas fábricas, y en ese momento, cuando escribió la obra el autor, era un lugar como de fábricas abandonadas también, ¿no? Sí, sí, yo hice mucha investigación y me encontré con que Providence fue el primer lugar donde, como de cierta forma, fracasó el sueño americano en los 70, ¿no? Con toda la crisis del petróleo y los trabajos que se empezaban a perder, las empresas estadounidenses no dejaron de ganar millones, pero sí empezaron a fabricar afuera. Entonces, era el problema del trabajador americano, ¿qué hago? ¿no? El papá de Bobby había sido metalúrgico, y de repente las metalúrgicas cerraban. Todo contribuyó a que esa familia no funcionara. Sí, totalmente. Como debería. Totalmente. Bueno, la verdad que recomendar el Norte de Providence es porque el Norte de Providence, o algunos como, bueno, lo han puesto en el Facebook, el Norte de la Providencia... También. También se puede buscar así, que está los viernes a las 23 horas en el Método Cairós, la verdad que... Le mandamos un saludo enorme a Gastón Cocherales, que siempre tenemos ahí presente. Y bueno, lo que quieras agregar a la obra, así como que quieras, te parece que faltó. Que, a ver, ¿qué me puedo decir? La verdad que es una obra que vos dijiste, se va develando a medida que la vas viendo. Entonces, mi invitación siempre es a que vengan y vean la experiencia por ellos mismos. Sí, nosotros nos quisimos develar demasiado porque el plato fuerte está cuando lo ves, digo, ¿no? Totalmente. Cuando el público empieza a callarse la boca y ni siquiera... No huele una mosca. No, es que la gente, las devoluciones que me dan es que hay gente que le da mucha vergüenza reírse. Porque hay cosas que tienen un cierto tono cómico, ¿no? De comicidad. Y a la gente le da vergüenza reírse porque, claro, se genera una densidad, un clima tan intenso que la gente dice, no, pero parás, es algo serio, ¿entendés? No te rías. Le da como... Y le da esta cosa que el otro se ría. Como, no, vos qué sé riéndote si es algo serio. Pero no, no, yo los invito a todos a que vengan y tengan su propia experiencia de lo que es el teatro independiente. Que dejen la televisión, el internet, de ver series por internet un rato y vengan a verlo en vivo. Que es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa. Sí, creo que no te deja respiro ni siquiera a estos personajes, ¿no? Para nada. Y a uno como espectador, como vos decías, creo que tampoco porque te moviliza. Porque hay momentos que realmente te movilizan un montón. Son textos que son muy buenos y a la vez muy emocionantes. Sí. Así que, bueno, nos invitamos a ver al norte de Providence, al norte de la Providencia, creo que está en Facebook, por si le querían dar un me gusta. Y estuvimos conversando aquí con Tomás Pinto Kramer. Tomás, te felicito y muchísimas gracias por acercarte acá. Gracias a ustedes por invitarme y por todo. Esperamos que, bueno, que la gente asista al Método Caerós mañana a las 23 horas. Gracias, Tomás. Muchas gracias a ustedes. Gracias a vos.